¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de SDP Noticias. Bienvenidos. Seguimos con la ronda de los aspirantes al gobierno del Distrito Federal. Hoy nos acompaña el Secretario de Educación de la Capital, Mario Delgado. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí, Mario. Vamos a empezar primero con lo más fácil. Vamos, se va a dividir la entrevista en tres partes. La primera, Mario Delgado, el político. Después vienen las propuestas y algún que otro tema de coyuntura. Y al final, las preguntas de los tuiteros. Puede preguntarle directamente con el hashtag Pregúntale a Mario. Seguramente ya has visto varias preguntas. Bueno, vamos a iniciar con la pregunta que se le ha hecho a todos. Aquí ha estado Martí Batres, Alejandra Barrales, Gerardo Hernández Noroña, Alejandro Rojas. Hoy estás tú. Esta es la pregunta de Cajón. ¿Por qué Mario Delgado debe ser el candidato de la izquierda al gobierno del Distrito Federal? Bueno, porque tenemos la experiencia. Tres puntos. Llevamos diez años en el gobierno participando directamente. Tenemos la experiencia de seguridad pública, de desarrollo social, de finanzas, que ahí te cae todo. Y ahora de educación. ¿Esos serían los tres? La otra es porque necesitamos una nueva generación en la izquierda, en la ciudad, que sea capaz de mantener este proyecto. Es muy importante la continuidad para no perder lo que tenemos. Porque es lo más importante que ha logrado la izquierda en toda su historia. Y tercero, porque somos el referente a nivel nacional. La izquierda ahora en el país voltea a ver a la capital de la república. Es el gran referente y es algo que tenemos que preservar. ¿Cuándo nació tu aspiración? Pues mira, en el último año mucha gente me lo empezó a comentar. Pero yo decía que era algo que teníamos que pensar muy bien. Tienes que primero hacer una reflexión, ver cómo estás. Cómo te sientes tú, cómo está tu familia. Es algo que tienes que platicar. Y si de verdad puedes encabezar este proyecto. Eso fue este año. Y a mí me parece, y después de mucho pensarlo, yo creo que estamos listos. Tengo la edad, tengo la preparación, tengo la convicción. Y por eso decidimos, bueno, pues vamos a competir en el 12. Has visto a los demás precandidatos, bueno, aspirantes todavía. ¿Qué tiene Mario Delgado que no tienen los demás? ¿Qué tiene la revolución? 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 Yo soy producto ya de los gobiernos de izquierda en la ciudad. Y prácticamente toda mi carrera profesional la he hecho aquí. Conozco bien la ciudad. Aprendes a conocer la ciudad, pues desde el punto de vista de la policía. Yo estuve en la policía hace 10 años. cuando la policía no estaba tan en buenas condiciones ahí se empieza la reforma policial que ahora ve los resultados me tocó también estar brevemente en desarrollo social ahí lo que hicimos fue estaba muy claro que Andrés Manuel había hecho un esfuerzo muy importante en los adultos mayores en las madres solas en los preparatorios de los jóvenes lo que nos faltaba era tener incentivos a que los jóvenes se quedaran en la escuela empezamos a trabajar en eso posteriormente en la Secretaría de Finanzas pues tienes que resolver el tema de muchas necesidades y con recursos cada vez más escasos una cosa que se sabe muy poco en la ciudad y es importante que se sepa la ciudad está en un pacto fiscal muy desventajoso donde cada vez tenemos menos recursos y tenemos por un lado que sostener la principal política social de todo el país que son los programas sociales que hay en la Ciudad de México que es la inversión en la gente y al mismo tiempo el programa de obra pública más grande del país en los últimos 15 años y eso a mí me tocó en un contexto de crisis económica de la peor crisis económica en los últimos 70 años y dónde está la ciudad la ciudad salió adelante somos ahora el lugar más competitivo del país y demostramos una cosa que se puede tener responsabilidad fiscal y responsabilidad social al mismo tiempo que no son incompatibles ese punto nos queda claro pero ahí tocabas el tema de la izquierda dices que representas una nueva generación en la izquierda pero hace unos días seguramente lo viste el PT del Distrito Federal dijo que ni tú ni Miguel Ángel Mancera aceptarían que fueran candidatos te voy a leer una declaración textual de Adolfo Oribe del PT dice no podemos apoyar al licenciado Mario Delgado ni al doctor Miguel Ángel Mancera que somos conscientes son excelentes profesionistas lo que me estás diciendo muy buenos administradores públicos pero nunca han sido militantes de la izquierda aunque uno de ellos milite en el PRD pero no han hecho trabajo de izquierda ahí dice Adolfo Oribe bueno ahí yo respeto mucho a Adolfo ha sido maestro pues de muchos militantes de la izquierda pero no coincido por él en una cosa no sé cómo mida él pero mira a mí de las luchas de izquierda que han tocado a mi generación yo he estado ahí obviamente yo no puedo venir de la izquierda del 68 del 71 porque yo nací después no puedo venir tampoco de las luchas universitarias de los 80 porque yo estuve en la escuela después ¿en qué luchas qué me ha tocado a mí? ¿dónde empiezo yo? pues empiezo por ejemplo una historia buena que yo llevé a mi universidad en la época así de esplendor del salinismo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su campaña en 94 a que presentara ahí en el ITAM su plan económico bueno ahí me acuerdo de eso yo estaba seguro que nos iban a correr de la escuela pero afortunadamente no ¿tú lo organizaste? ¿dónde? nosotros lo organizamos nosotros invitamos al ingeniero Cárdenas lo cual pues era una especie de afrente en aquel tiempo me tocó estar en la batalla del Fobaproa en el más grande fraude que se ha cometido contra la nación ahí estuvimos luchando peleando porque se auditara acompañando a personajes como Pablo Gómez como Dolores Padierna como el propio Andrés Manuel como Marcelo Ebrard y muchos otros que estábamos en la Cámara de Diputados Ricardo García Sáenz yo era el secretario técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y ahí justamente en las auditorías de Cuenta Pública es donde surgen las primeras auditorías al Fobaproa me toca estar también en la defensa del sistema de seguridad social solidario que lo destruyen para hacer las cuentas individuales ahí estuvimos también defendiendo los sistemas de pensiones estuvimos por supuesto en la lucha electoral de Andrés Manuel del 2000 sumando para que ganara Andrés Manuel en aquella elección que fue muy competida después estuvimos en el gobierno de la ciudad fuimos luchamos contra el desafuero participamos también en la elección de 2006 para que la izquierda volviera a ganar y pues ahí estamos también en la época postelectoral en el fraude pues ahí nos tocó participar a nosotros en revisar muy cuidadosamente los datos hacer mucha estadística revisar los números pues que fueron documentando poco a poco el robo de la elección y hasta ahí te quedaste por cierto ya después no te hemos visto muy cerca de Andrés Manuel que digamos si estamos digamos yo lo conozco lo hemos acompañado en su lucha cuando fue la última vez que lo viste lo vi la semana pasada estuvimos platicamos mucho de los jóvenes Andrés Manuel está muy interesado en el tema de los jóvenes la enorme exclusión que están siendo víctimas los jóvenes yo creo que ninguna generación o desde hace mucho tiempo no había una generación que estuviera enfrentando las dificultades que está enfrentando la actual